Hola amigos de Hablemos Caballos, van a ver en este vídeo la evolución en cuatro visitas de esta yegua que era imposible de acercarse y de agarrar y vamos a ver cómo hemos transformado sus miedos en confianza. Ella tiene ocho años y no se ha construido confianza, es una yegua completamente insegura. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer para poder agarrarla, poderla mantener tranquila y ver la evolución que logremos construir, que no se dispare, que no se asuste. Vamos a tratar de hacerlo todo desde el lenguaje, comunicándonos desde la necesidad. Contanos un poquito la historia de esta yegua. Ahí buscó otro caballo, ¿ves? Sí, hay que tener cuidado porque te acordás que saltaba. Ah, sí, sí. La historia de esta yegua, que vino acá con cuatro anitos más o menos, era de un amigo, no la pudo tener más. Yo se la fui manteniendo y él me la regaló. Como no era mía, nunca la había hecho manzar ni nada y quedó chúcar ahí. Siempre fue una yegua así, digamos... Insegura. Insegura, con un estado así, siempre muy nerviosa, digamos, ¿viste? Sin querer tener contacto con el ser humano para nada. Bueno, lo increíble de esto es ver que a pesar de la yegua estar habituada a una relación que se genera con el tiempo, no confía. Es decir, acá vemos que Carlos le da de comer a la yegua. Ella hace ya... ¿Cuánto hace que la tenés, Carlito? Sí, por lo menos cuatro o cinco años. Bueno, y estamos viendo el comportamiento de la yegua, cómo está respirando, cómo está ella viendo si hay peligro realmente. Vemos la inseguridad que tiene. Ey, hijo, fíjate, fíjate, fíjate. ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora le cuesta cabrestear, si se enoja empieza a querer salir y tironea, obviamente es una parte pero realmente tiene todas las actitudes de siempre que tuvo siempre nunca como que evolucionó, ahí va, ahí te va atendiendo pero necesitamos tenerlo manso por si llega a tener algún problema de alguna lastimadura alguna lesión, siempre lo ideal si estamos en contacto con ellos es que ellos nos acepten plenamente esta llevo como saben hace más de tres años que se les da de comer asiduamente pero no se puede agarrar, echa las orejas para atrás, siempre somos una amenaza hola amigos de Haremos Caballos, mientras vamos viendo el video no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones porque toda la semana estamos subiendo videos donde van a encontrar un montón de herramientas que lo van a ayudar a entender y comprender el caballo de allá muchísimas gracias esta es la yegua, arisca, chúcara que no dejaba que nos acerquemos, que echaba las orejas para atrás, que buscaba mordernos entonces siempre hago hincapié o debemos hacer hincapié que no haciendo vamos a estar haciendo o sea, no quiero tocarla, no quiero hacer nada, simplemente quiero compartir el espacio cosa que ella pueda darse cuenta, que en esa inseguridad que tiene de un espacio grande porque no te deja acercar desde la distancia, podemos estar en la parte más íntima de ella sin que le pase nada, y ahí vamos a estar haciendo, por eso digo, no haciendo, vamos a estar haciendo para observar de ella, cada volor nuevo que experimenta agarra una tremenda inseguridad todo lo que desconoce que otro caballo ya con la edad, con esta edad, no tendría que tener ese miedo bueno, le voy a hacer oler esta alpargata que también, bueno si el olor de la alpargata sale disparando pero quiero que vean cuando reconozca un olor diferente, ayer estuve en un campo con esta misma alpargata y trae olores, entonces vamos a ver la reacción cuando le hago oler a ella ¿se dan cuenta? eso habla de la inseguridad que ella tiene ¿eh? de la característica del caballo que es creo que una de las pruebas más difíciles es agarrar esta yegua suelta aquí en el campo vamos a ver voy a ir con este hilo que tengo acá y voy a ver si la puedo agarrar después de cuatro visitas podemos ver como logramos una transformación de una yegua que no quería ningún tipo de contacto con nosotros y la hemos podido agarrar suelta en el campo realmente sorprendente lo que podemos lograr con los caballos cuando ellos se dan cuenta que estamos entendiendo sus inseguridades y que vamos respetando sus miedos recuerden como ella nos recibió en la primera visita y como terminamos ahora agarrándola suelta cabresteando con un hilito así que muchas gracias a todos